Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Con cicatrices en el cuerpo, el alma y las emociones a flor de piel Los cinco integrantes de la familia López Alvarado Llegaron nuevamente al lugar donde la explosión de dos granadas Les cambió la vida hace seis años A ver, quítate Le voy a ir un poquito para acá Con un minuto de silencio, este año el gobernador Salvador Jara Guerrero, la familia López Alvarado, varias víctimas más, familiares y amigos Recordaron aquel hecho que lastimó el corazón de todos los michoacanos Es vivir con todos los días, pero se llega este mes y es una pesadilla para uno Para mí, traen esquirlas, todas tienen consecuencias Esas son un metal que infecta, que lastima, que se mueve, que no puede vivir una vida normal La marca es de otra naturaleza La marca nos pega en nuestro ámbito de confianza En nuestro ámbito de seguridad Y esperemos que este año eso se pueda empezar a revertir Con esquirlas regadas en varias partes de su cuerpo Fracturas y sobre todo los daños psicológicos que aún les quitan el sueño Los López Alvarado y varias víctimas más Vencieron sus miedos y llegaron al centro de Morelia En lugar de ir para adelante, vamos para atrás Se nos complica más todo por las esquirlas Al caminar, pues como traigo esquirlas en las plantas de los pies Pues es muy difícil cuando hago una piedra, viera que hasta me hace gritar Traigo muchas esquirlas en las plantas de los pies Es así, el doctor me dijo que se pueden operar, pero no debe O lo mismo de que me va a lastimar tendones, todo eso de las plantas A seis años de distancia, el centro de Morelia Blindado con 26 arcos detectores de metales Decenas de cámaras, torres de vigilancia Y cientos de elementos de diversas corporaciones policíacas Buscan recuperar lo que se llevó este atentado Que cobró la vida de ocho personas Y dejó lesiones a más de un centenar Para Coasar TV, Sandra Saenz Buscan recuperar lo que se llevó este atentado